Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. La alegría reside en el logro y en la emoción del esfuerzo. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas el día de mañana. En La Paz, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima llegará a los 16. En Cochabamba, la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará a los 27. En Santa Cruz, la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 33. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima llegará a los 18. En Oruro, la mínima será de 3 grados bajo cero y la máxima alcanzará a los 20. En Chukisaca, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 23. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Ahora veamos en el resto del país. Por favor, acompañen más a Pando. La mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará a los 35. En Beni, la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 37. En Tarija, la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará a los 27. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Amigos, por favor recuerden, convierta el uso del barbijo en una parte normal de su interacción con otras personas. Protéjase a sí mismo y a los demás contra el COVID-19. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!